Crédito aprobado en pocas horas. Copia Alianza presentó el tipo de cambio del dólar. Desarrollamos a partir de este momento el segmento de noticias en el campo político. El partido Acción Ciudadana señaló que son ellos quienes van a rescatar al país luego de un convivio que se realizó con la participación, entre otras personas, de los expresidentes Carlos Alvarado y Luis Guillermo Solís en la sede del partido durante este fin de semana. El partido Acción Ciudadana hizo un llamado a sus militantes a ganar sin mentiras y sin atacar a las personas donde afirmaron que sería esta agrupación quienes van a rescatar al país. La herramienta de atacar a las personas. Kennedy fue un gobernante joven, así quiso inspirar a los Estados Unidos. No, piensen, no que puede ser el gobierno fuera por usted, que puede ser usted por su país. En el populismo no podemos mover todas esas agendas de las que este partido se ha caracterizado siempre. Y muy en específico yo en lo personal estoy muy preocupada por la normalización de la violencia. No solamente la normalización de la violencia por el crimen organizado en las calles, sino la normalización de la violencia desde altos jerarcas de la administración hacia las mujeres, sobre todo la violencia política de género. Por su parte, Luis Guillermo Solís, expresidente, comentó que todo lo que resta por hacer, que es mucho, se verá hacer sin politiquería y con un profundo amor por Costa Rica. Este sábado al menos unas 100 personas se reunieron en la sede del partido Acción Ciudadana en San Pedro con el afán de formar parte del conversatorio del expresidente Carlos Alvarado. Varios diputados de oposición piden que el presidente de la república, Rodrigo Chávez, reduzca los ataques a legisladores. Ellos califican como ataques para resguardar el respeto entre los poderes de la república. Lamentable, así lo tomó la fracción del Partido de Liberación Nacional y algunos diputados, lo que dijo el presidente de la república en Limón, al hablar de dos diputados de liberación diciendo que ellos no representaban a la provincia y que la tenían abandonada. Yo creo que son manifestaciones que hace el presidente constantemente, nos tiene acostumbrados a ese tipo de manifestaciones todos los miércoles en su conferencia de prensa. Con respecto a la elección del primero de mayo, algunas fracciones están incómodas, pero bueno, son procesos que siguen hasta el primero de mayo. Nosotros vamos a seguir apoyando la candidatura de don Horacio Alvarado, que pensamos que es la persona que puede darle esa paz y esa tranquilidad a la Asamblea Legislativa y que puede ayudar a mediar entre el gobierno y la Asamblea Legislativa para que no se den este tipo de situaciones. Yo creo que necesitamos un presidente de la Asamblea Legislativa que sea conciliador, que maneje el reglamento y que ayude para que las relaciones entre el Poder Ejecutivo y Diputado sea la mejor. Contundentemente sí, el señor presidente creo que habla de que quiere que trabajemos, que quiere que avancemos, pero cuando hace estas manifestaciones con nombres y apellidos de compañeros diputados, aunque son de otras fracciones, creo que no ayuda en esa relación de paz que deberíamos tener para trabajar como equipo. Yo le dije a él en un control político que deberíamos apelar a su liderazgo, a su gerenciación, pero yo hoy a la fecha no le he visto, no le he visto. Siento que a la primera que se le presenta de alguna limitante, el señor presidente reacciona y reacciona de la peor forma, atacando personas, atacando instituciones, atacando leyes de la República que están más que establecidas. Posiblemente coincida yo con él en que hay leyes que no ayudan a que sea más eficiente todo el proceso que ocupamos tener en el país para que la obra pública camine, pero es las leyes que tenemos, él las tiene y yo también las tengo, las tiene el país. Entonces, sobre esa óptica nosotros hemos sido insistentes en que el liderazgo, valga la redundancia, de un líder se demuestra logrando que las cosas caminen con el obstáculo que yo tenga, yo tengo que enfrentarlo, tengo que cambiarlo, tengo que mejorarlo, tengo que tener un... ¿Violencia política contra quién? Esa es la pregunta que señala la diputada oficialista Pilar Cisneros luego de las críticas recibidas contra el presidente Chávez. Nuestro compañero Javier Paniagua conversó con la legisladora y escuchamos de seguido esa entrevista. Adelante, Javier, bienvenido. Gracias, compañeros. Un gran saludo para ustedes y los amigos televidentes de Noticias Tribisión. Bien, tras las manifestaciones del presidente Rodrigo Chávez en Limón se generaron ciertas expresiones tanto en el Congreso como fuera de él. Y para ahondar en esto y además desmenuzar el tema, se encuentra con nosotros la jefa de fracción del partido oficialista Pilar Cisneros Gallana. Pilar, primero, bienvenida a Noticias Tribisión. Gracias, don Javier. Siempre a la orden. Bien, doña Pilar, con respecto a esto, incluso se sacó un artículo este fin de semana. ¿El presidente Rodrigo Chávez fue violencia política hacia quién, más bien? Algo, así fue lo que usted preguntó. Hacia nada, exactamente. A ver, ¿qué fue lo que el presidente dijo? ¿Por qué no están los diputados de Limón de Liberación Nacional? ¿Será que ellos se olvidaron de Limón o Limón se olvidó de ellos? Ciertamente sí citó los nombres. Katherine Moreira Brown y Jason Valverde. Pero la reacción que ha habido en contra del presidente con los insultos más soeces son absolutamente inaceptables. A ver, yo creo que tenemos la piel muy sensible, don Javier. A ver, a los diputados les encanta venir y vociferar y gritar. A mí me dicen de todo, mentirosa, la reina de las mentiras, la señora con corona. Bueno, de todo, extranjera, de todo me dicen, de todo. Eso sí no es violencia política. Pero realmente en ese artículo yo puse ahí las reacciones de la gente y son realmente lamentables, don Javier. Que Eli Fensack se atreva a decir que es un chiquito resentido, que es un desbocado, que es un bravucón. A ver, eso sí no les parece mal. Eso sí no. Y Óscar Aguilar Bulgarelli, todo un profesor universitario, un historiador. Le voy a leer rápidamente las cosas que le dijo al presidente. Psicópata, narcisista, autócrata, desbocado, incendiario, creador de odios, ignorante, loco, mentiroso, misógeno, furibundo, violento, irresponsable, soberbio, enfermizo, manipulador, cóctel, molotov y peligroso. A ver, ese es el lenguaje que usa un académico para referirse al presidente de la república. Si no le gusta, qué pena por don Óscar. Pero eso no se vale. O sea, la violencia política que ejercen en contra del presidente es algo nunca visto en la historia de este país, don Javier. Y así no se vale y así no vamos a poder avanzar. ¿Usted cree que el presidente, doña Pilar, no puede defenderse? Claro, por supuesto. Y se defiende y se defiende muy bien y se defiende solo. Lo que pasa es que yo como periodista en ese posteo lo que quise hacer es... Vea que yo no hablo una sola palabra. Yo pongo, esto fue lo que dijo, esto fue lo que dijo fulano, mengano, mengano. Y al final lo único que pongo es violencia política de quién contra quién. Yo me refiero a los hechos. Yo soy periodista, don Javier. Yo no soy defensor del presidente, pero soy periodista. Y me gusta que los hechos queden claros. Pero con respecto a esto me refiero, doña Pilar. Pero con esto no es que más bien, no es que quieren que el presidente se defienda y pues rebata con sus argumentos, con sus palabras, con su estilo. Es de esa manera que se puede interpretar. Vea, don Javier, este país ha estado totalmente capturado por una casta política y económica que lo que se ha dedicado es a explotar al país en detrimento del pueblo. Entonces, ahora viene un presidente que quiere gobernar por y para el pueblo. Entonces, ¿qué pasa, don Javier? Se sacuden las ramas. Y cuando se sacuden las ramas, esa gente que cobra alquileres multimillonarios, que no quiere el progreso del limón, que no quiere los escáneres porque hay alianzas interesantes con el narcotráfico, entonces todo el mundo grita y todo el mundo... A ver, ¿pero quién ha demostrado que realmente el presidente no quiere hacer lo mejor por su pueblo y por su país? Nadie. Entonces, cuando recurren al insulto, ¿por qué? Porque no tienen argumentos. Entonces, eso es lo único que me pone contenta. Insulten, no tienen argumentos. Señor Pilar, el presidente de la cadena nacional también anunció que va a dejarle a los diputados que resuelvan ese tema de la Marina Limón. ¿Ustedes lo podrán resolver acá? Bueno, sí, para eso estamos. Hoy en la mañana en otro programa de radio dijeron, ah, es una barbaridad, este proyecto de ley viene malo. Javier, otra vez, ¿cuál es la función esencial del Congreso de la República? Formular las leyes, arreglar las leyes, mejorar las leyes. Resulta que todas las bancadas oficialistas están de acuerdo en ciudad-gobierno. Ah, pero el proyecto viene malo, ah, bueno, de ahí, para eso nos pagan el salario. Arreglémoslo y vamos adelante. Y dejemos de tirar a la basura 30, 40 millones de dólares al año en alquileres. A dedo, a dedo. Porque la Contraloría no dice ni mu sobre esos contratos. Y ahí sí nadie se preocupa. Eso sigue y sigue, las mismas familias, los mismos empresarios, los mismos desarrolladores, que todos los años tienen el bolsillo así de grueso, con toda la plata que le quitan al pueblo por esos alquileres. No, señor. Dejémonos de hipocresía, don Javier. Hablemos las cosas como son. ¿Usted cree que se puede lesionar con eso? Porque fue lo que indicaron la oposición, por eso lo hacía doña Pilar, que pueda erosionarse la institucionalidad tras estos ataques proferidos del presidente Chávez. ¿Jamás? ¿En qué? O sea, decirle a una institución, usted está haciendo mal su trabajo, usted está obstaculizando al país, eso es atentar contra la institucionalidad. No, señor. ¿Cuál es, a ver, cuál es la afectación? ¿Acaso doña Marta Costa no va a ir a trabajar a la Contraloría y la Contraloría no va a seguir parándose en la manguera como se quiere parar? Los únicos que podemos sacarla de ahí es los diputados aprobando las reformas a las leyes que se necesitan para que este país avance. Bien, doña Pilar, con respecto al tema de las negociaciones, que inclusive a través de esto varios diputados y jefes de fracción señalaron que esto podría venirse abajo de cara al primero de mayo. Tras la declaración del presidente Chávez, ¿él podría cambiar para de cara al primero de mayo, doña Pilar? Mire, los principales interesados son esas fracciones de oposición. Nosotros somos una fracción de ocho diputados, don Javier. Nosotros no tenemos la posibilidad de inclinar la balanza o de llevar la negociación hasta el punto A o hasta el punto B. A ver, somos ocho de cincuenta y siete. En el otro lado quedan cuarenta y nueve diputados, que evidentemente tienen la mayoría para decidir cuál va a ser el futuro del directorio. No somos nosotros. Ahí también hay un discurso, a mi juicio, hipócrita, porque eso no es cierto. Le estaremos dando seguimiento, doña Pilar. Muchas gracias. Con todo gusto, don Javier. Bien, teníamos a Pilar Cineros Gallo iniciando esta semana desmenuzando sobre los ataques recibidos hacia el presidente Rodrigo Chávez y todo lo que se ha generado en torno a las declaraciones en Limón. Regresamos al CEDENI-BEN en Guanacaste, de trabajo en cámaras de Gonzalo Segura, donde ustedes, compañeros, tienen más. Adelante. Gracias, Javier. Muy amable. La comparecencia de los representantes de las empresas MECO y Pedregal quedó cancelada en la Comisión Legislativa de Infraestructura que estaba programada para este lunes. Ahora deberán reprogramar la cita para profundizar en los arreglos de la pista en el aeropuerto Daniel Oduer, que se ubica aquí en Liberia, Guanacaste. Así que queda pospuesta la participación de los representantes, reiteramos, de las empresas MECO y Pedregal en esta Comisión Legislativa. Hoy les convocamos las audiencias que se habían planteado en la Comisión de Infraestructura, a razón de que la empresa Pedregal, el viernes pasado, a última hora, nos manifestó que no podía venir el día de hoy. Dijo que tenía un juicio que iniciaba el día de hoy en Guanacaste y que ellos sabían desde junio del año pasado sobre este juicio. Aún a pesar de que nosotros los convocamos el día 2 de abril, hasta el día viernes nos confirmó que no podía venir. Estamos convocando a una sesión extraordinaria el próximo lunes para recibir a ambas empresas, porque esto tiene que tener respuestas oportunas. La gente ocupa saber qué fue lo que pasó y nosotros como diputados también. Sí, una de las empresas dijo que no podía venir porque aparentemente tiene algún tipo de gestión judicial. Entonces, se suspende la sesión de esta semana, se pasa a la otra. Entonces, estaremos esperando para hacer el careo, porque consideramos que es muy importante que estén las dos empresas, tanto MECO como Pedregal, sentados en la comisión, para que nos expliquen realmente qué fue lo que pasó, por qué se dieron las diferencias que se han dado y cuál es la mejor solución para continuar con el aeropuerto Daniel Uder. Un estudio realizado en el marco del Día Internacional del Deporte se revela... revela...